Al final, realmente con el índice que está al 3,5 del IPC del mes de septiembre, con una evolución previsible en octubre, la subida en el año 2013 será el 8,5. Como sabe usted, la propia Asociación de Aerolíneas Españolas AZ ha planteado que entre 2011 y 2013 la subida es del 67,5, lo que ha supuesto una subida media anual durante dicho periodo del 18,8. En el caso de Canarias, la gravedad que hemos tenido es la subida más acusada de Tenerife Sur y de Las Palmas de Gran Canaria por el cambio de categoría de dichos aeropuertos, con lo cual estos han perdido la equiparación con Arrecife, Fuerteventura y Tenerife Norte. Y esa subida del 23% en un momento donde además en Canarias usted sabe que la bajada de pasajeros ha sido superior que otras zonas turísticas, pues nos parece desde luego una política desacertada, porque aquí hay dos fórmulas de cuadrar las cuentas, o subir las tasas, o aumentar el número de pasajeros. Y se ha probado y se ha demostrado que la rebaja de tasas y determinadas bonificaciones puede incrementar de forma significativa el número de pasajeros. Ustedes plantean hoy la que llama como estacionales, que ante la sorpresa nuestra en los presupuestos anteriores, mediante una enmienda precisamente del Partido Popular, se metió la bonificación estacional exclusivamente para Baleares del 10% de todas las tasas, cosa que en Canarias nunca pensamos ni nunca planteamos, y había que escuchar al señor Soria diciendo que la rebaja de tasas no servía para nada y de pronto nos encontramos que a Baleares se le baja a partir del 1 de septiembre y a Canarias no. Ahora ponen la coletilla de que el año que viene sí puede caer Canarias, pero ponen unos condicionantes que saben que no entran los aeropuertos canarios. En todo caso entraría a la Gomera, pero la Gomera no entra en este mercado porque son servicios obligatorios de transporte, porque nadie quiere viajar a la Gomera en avión. Y como ustedes plantean que la proporción de verano e invierno tiene que ser 65% o 35%, aunque nombren a Canarias saben que la están dejando fuera. Y eso es la realidad de la estacional. Segundo, en la apertura de rutas aéreas a nuevos destinos, que se la planteó esta portavoz en la comparecencia, yo creo que es fantástico que por fin se lo plantea ENA como una política conjunta de promoción de los aeropuertos españoles y una actividad distinta de promoción de rutas, pero la información que tenemos por gente especializada, que es tal el cúmulo de condiciones y requerimientos que lo que seguramente hará que pierdan efectividad en la captación de nuevos tráficos. Yo lo que creo es que hay que revisar con gente del sector cuáles son esos requerimientos y esas condiciones para ver si hay que perfilarla y corregirla, porque si se está planteando es por el interés del incremento de esas nuevas rutas y sobre todo para Canarias, usted sabe que es muchísimo más importante que se abran las nuevas rutas y los nuevos mercados y sobre todo en este momento que el turismo es lo único en este país y en Canarias que está funcionando y en este país, pues esas nuevas rutas y nuevos destinos tienen que ser prácticos. Y tienen que ser prácticos todos los requisitos y todos los condicionantes. Termino lo de los días valles. Me alegro que lo mantenga, pero le quiero plantear varias cosas de los aeropuertos canarios. Primero, en este momento, a raíz de restricciones presupuestarias, se están generando situaciones inadmisibles. Aeropuerto Tenerife, por un lado, Aeropuerto Tenerife Norte. Lleva más de seis meses el aire acondicionado, que iban a poner el nuevo aire acondicionado y no quitaron el antiguo y ayer le puedo decir, porque ayer se midió con gente, porque yo estaba allí, 45 grados. El personal está todo enchumbado, como decimos en Canarias, y la gente toda abanicándose y con fatiga. Pero es que llevamos así seis meses. Y aquí había dos soluciones. Una, haber mantenido, a pesar del coste, el anterior sistema de refrigeración o hacer algo que le han propuesto los propios arquitectos de la zona, que es abrir determinados ventanales de los rodeos para que circule el aire, pero no se puede estar ni el personal que trabaja mañana y tarde a 45 grados, ni en un aeropuerto que pasan 5 millones de pasajeros estar a 45 grados, como hemos estado durante todos estos meses y vamos a seguir los meses anteriores. Se han estropeado las escaleras mecánicas desde hace no sé cuántos meses y siguen sin arreglarse. Si al cerrado solo hay una posibilidad de acceso a la planta de arriba, que es donde sale todo el embarque, una sola escalera, porque las mecánicas y las escaleras que no son mecánicas están clausuradas. Y se dice allí, por personal del propio ADN, que por razones presupuestarias, que no hay dinero para el arreglo. Usted me dirá cómo puede ser que las escaleras mecánicas de acceso a un aeropuerto de 5 millones de pasajeros lleven meses estropeados. Y ahora un tema importantísimo que está afectando a Canarias, la desaparición de las ambulancias y de los servicios médicos de los aeropuertos, cuando hay una directiva de la OASI que obliga, y se la leo en concreto, cada Estado contratante en cooperación con los explotadores de los aeropuertos, asegurará que en los aeropuertos internacionales mantenga instalaciones y servicios para la prestación de primeros auxilios en el lugar y que se cuente con los debidos arreglos para el traslado inmediato de los casos ocasionales más graves a servicios de atención médica competente convenidos de antemano. Quiero una explicación de la retirada de ambulancias y servicios médicos de los aeropuertos canarios. Y por último, unas preguntas en cuanto a los temas de inversión. El plan director del aeropuerto de Gran Canaria recoge la creación del nuevo campo de vuelo, que como sabe usted, implica el desplazamiento del núcleo poblacional de Ojos de Garza. Y lo que quería saber es en qué estado de gestión se encuentra este proyecto, que es un proyecto muy importante, donde usted sabe que el año pasado también...